En el tono menor de tus amores, con el rojo poema de tus labios y en un tono menor de mi guitarra, hagamos la canción que nos reclama los que amando se están en cuerpo y alma no puedo detener el tiempo que se va, llevarte siempre así junto a tus años no puedo detener bebiendo tu virtud, ahogando mis tinieblas en tu luz no puedo detener bebiendo tu virtud, ahogando mi gloriosa juventud ¡Bravo! ¿Ah? ¿Qué tal sería? ¿Y la otra lavada? Yo que te vi crecer entre mis brazos y ser la cicatriz de mis heridas yo te enseñé a llorar con mi tristeza enséñame a reír con tu alegría yo te enseñé a llorar con mi tristeza enséñame a reír con tu alegría no hagas así como poema de tus labios y en un tono menor de mi guitarra hagamos la canción hagamos la canción que nos reclama los que amando se están en cuerpo y alma hagamos la canción que nos reclama los que amando se están en cuerpo y alma no puedo detener no puedo detener el tiempo que se va llevarte siempre así junto a tus años no puedo detener bebiendo tu virtud ahogando mi gloriosa juventud no puedo detener bebiendo tu virtud ahogando mi gloriosa juventud a la cantada me gusta mi jojo un aplauso para Daniel Fernández que es grande ahogando mi gloriosa juventud ahi esta ahi esta ahi esta